El cristalino es una estructura perfectamente transparente, y hay muchos tipos de opacidades que pueden enfermar al cristalino. Como observamos en la animación, hay cataratas donde la opacidad se encuentra más en el centro, otras más en la parte periférica, cataratas que son casi totales como en este caso, o bien cataratas que son por completo opacas. Otras de ellas se le conocen como cataratas hipermaduras, donde parte de su contenido se ha licuado.